...extorsionando. El domingo me roban en la madrugada a las 3 y media de la mañana y a las 9 de la mañana me llaman por teléfono pidiéndome dinero por la moto. Es un mototaxista que perdió su herramienta de trabajo a manos de dos delincuentes que le robaron su vehículo en horario de toque de queda. Ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho. Pero este hombre dejaba su vehículo en la calle al cuidado de su hermano que se quedaba a dormir en el lugar. Yo acá tengo 3 unidades, las 3 motos, una es de mío, una es de mi sobrino y una es de mi hermano. Entonces siempre lo dejamos acá porque mi hermano se queda en una de sus motos, duerme ahí en esa moto. Eso no fue obstáculo para que dos sujetos que merodeaban por la zona se llevaran empujando la mototaxi que era el sustento de la familia de la víctima. La mototaxi está valorizada en 9 mil soles. Los ingresos de los mototaxistas han caído a la mitad debido a la pandemia. Antes uno se hacía 60, 70 soles cuando estaba normal antes de la cuarentena. Y con la cuarentena ahora nos hacemos 30 soles. Los robos a mototaxi se han vuelto recurrentes en la avenida Los Postes Este pues tenemos más denuncias que aseguran que han sido víctimas de estos delincuentes. Estas dos mujeres también denunciaron robos similares de sus mototaxis. Las víctimas piden a los efectivos de la comisaría de La Guairona ubicada a una cuadra del lugar del robo a encontrar a los autores del delito. Los robos son cada vez más frecuentes. Vamos con información en vivo. Justamente tenemos a Trilce Reyes desde San Juan del Urigancho. Buenos días Trilce. ¿Qué tal Pedro Maritera? Estamos ubicados precisamente en la cuadra 13 de la avenida Los Postes aquí en San Juan del Urigancho porque vamos a hablar con el señor Kenny Cruz que en el día de hoy se encuentra desesperado luego de que estos delincuentes se llevaron una moto similar a la que tenemos en imágenes. Y no les ha importado que hayan tres cámaras de seguridad en esta zona porque incluso se han tomado alrededor de casi 10 minutos planear robarse esta moto. Uno de ellos intenta abrir la puerta principal del vehículo para que posiblemente su cómplice lo ayude a retroceder esta moto para que finalmente se vayan con dirección a la avenida Próceres de la Independencia. Este era el sustento económico para esta familia y vamos a conversar con el señor porque como le habían comentado el día de hoy está recibiendo extorsión. Aparentemente esta mototaxi estaría en Plaza Norte. Señor Kenny, estamos en vivo para la tienda. Por favor, comentenos un poco más los detalles de cómo se habría realizado este hecho y sobre todo, ¿a qué hora pasó? Sí, efectivamente, el robo ha sido a las tres y media de la madrugada del día domingo. Ya ese horario es un toque de queda, ¿no? Que estaba seguro la moto acá afuera, ¿no? Aparte que mi hermano siempre se quedaba durmiendo y al costado ahí y creo que eso a los delincuentes no les importó para nada. Entonces, ellos han pasado dos veces acá y todavía han verificado a la moto quién está y se han dado cuenta que mi hermano está durmiendo ahí pero tampoco contra eso no los ha importado. Y entonces, se han ido, han mirado y han regresado por el lado de la pista. Y también han tenido todo el tiempo del mundo todavía para que miren la moto, se den vuelta. Como no han podido abrir la puerta, se han dado la vuelta por este lado de acá y como está bien apegado, entonces se han metido por abajo para que entren recién a la moto. Presidente, tuve una maniobra para lograr ingresar y luego llevarse la moto. Ese mismo día, usted recibe una llamada. ¿Exactamente qué es lo que le dice? Sí, a las tres y media me hurtan la moto del día domingo y a las nueve de la mañana recibo una llamada que ellos no tienen mi moto y me estaban pidiendo dos mil soles y me citan que vaya a Plaza Norte y que me vaya hasta todavía de ahí y me citan todavía hasta Tomás Valle con Tupac Amaro para que de ahí me digan que está en una mecánica la inunidad, pero de todas maneras yo he ido ahí y todo fue una falsa. Usted fue con familiares a verificar si era cierto o no encontró la moto. Usted nos estaba comentando también, señor, que hace poco nada más había terminado de cancelar justamente esta mototaxi. ¿Tú cómo le afecta a ustedes económicamente? ¿Usted es la misma persona, digamos, el sustento del hogar? Yo tengo dos hijos y me afecta demasiado y ahora con esta pandemia, las restricciones que ha puesto el gobierno ya no es igual. El negocio de la mototaxi se ha bajado totalmente a un 60%. Y ahora solamente me queda alquilarme una unidad y empezar de cero. Pero también le va a costar el alquiler, ¿no? ¿Cuánto podría sacar trabajando un día y lo que gastaría en el alquiler también? Claro, claro. Ahorita están alquilando a 30 soles el alquiler de una moto. Ahora fuera el combustible, todo eso ya prácticamente solamente me quedaría, no me quedaría nada, solamente para comer, nada más. Te escucho, Pedro. Trilce, por favor, pregúntale al señor Kevin cuánto es lo que le pide para supuestamente devolverle su mototaxi. ¿Y qué tan cerca, qué tan lejos estamos de la comisaría? Nos cuentas luego. A ver, ¿cuánto es lo que le piden exactamente por la devolución de su unidad? Y además un dato curioso que usted nos estaba comentando es que estamos a tan solo unos pasos de la comisaría y que lamentablemente usted ha dicho de que no hay tanta vigilancia por eso. Claro, claro, claro. Mira, eso es lo que es tampoco los delincuentes no tienen ni miedo. Mira, acá de la esquina, acá a una cuadra está la comisaría de La Guayrona. Y esta es su ruta de los patrulleros porque siempre vienen por acá y voltean y se van por allá. Pero ese rato no vio nada. No vio nada. Ni un patrullero, ni un serenazo. No se apareció nada. Hasta la telecoma tiene todavía la sinverguridad de pararse en medio de la pista y verificar si hay nada, si pasan los patrulleros. O sea, no tiene el lujo de empujar la moto hasta allá y prenderlo en la esquina más allá que la comisaría está a una cuadra. Y ni así, no tiene miedo a nada. ¿Cuál es lo que le están pidiendo para devolverse? Le están pidiendo 2.000 soles. Y yo, 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 este, también quiero hacer una queja a la comisaría de La Guayrona. Este, yo ayer me acerqué para entregarle los videos y ellos me dicen que yo tengo que ir a la Dirobe para entregar los videos. O sea, yo ni siquiera conozco donde queda la Dirobe y ella me dice que yo vaya. Yo creo que su trabajo de ellos es entregarles, no los videos. ¿Puedo repetirnos el precio, por favor, ¿de cuánto le están pidiendo para entregarse la moto? Sí, 2.000 soles me están pidiendo. ¿Y la moto cuesta 9.000? ¿Cuánto le ha costado, digamos, pagar? La moto, claro, yo le pagué a Letra, en 24 Letras, mi moto. Ese me ha costado más de 20.000 soles. La Cámara de Seguridad, muchas gracias. La Cámara de Seguridad, Pedro Maritere, son vitales. Aquí tenemos, por ejemplo, esta cámara que ha observado absolutamente todos los movimientos de estos dos sujetos, pero también lo que está en la puerta principal de la vivienda que ha logrado captar el rostro de estos dos sujetos que primero pasan por esta avenida, empiezan a observar la zona, empiezan a ver en qué posición estaban las tres unidades que estaban en este punto y se llevaron justamente una de las más caras. Entonces, las cámaras de seguridad, los videos que han logrado grabar, todos estos movimientos van a ser vitales para ayudar finalmente a la familia Cruz que el día de hoy se encuentra muy desesperada. Esperamos que así sea. Muchísimas gracias, Trilce. Muchas gracias al señor Kevin también. Y siendo las 7.23, hora de hacer una pausa.